Oye mi gente, ya tu sabes, Matapalo siempre presente en toda actividad, ¿viene? 100% natural Vengo yo la fiesta mi gente en este festival Junto con Dios por delante, Matapalo va que va Las dos guías más sabrosas en Matapalo están que están Las sojadas y empanadas, pa' los dientes y que más Mazapanes calienticos y roquetes pa' llevar Cafecito bien caliente en Matapalo pa' tomar En 1995, ¿qué pasó? Empezamos a luchar, con orgullo y mucho esfuerzo Comenzamos a trabajar Luego en el 98, el Mish vino a arrasar Pero la fórmula E no se la pudo llevar Y seguimos esta rumba Chiqui Oye, ya tu sabes, como le metemos Hola, mucho gusto, humilde me presento Yo soy de Yalanguina, Matapalo represento Esto está gozoso, roquilla y cafecito Se pone más sabroso Esto está que quema No olvides que tenemos también guajatas y crema Y seguimos la rumba Porque esto no va a parar Y vamos a hacer pa' los clientes Lo mejor para llevar Y seguimos la rumba Porque esto no va a parar Y vamos a hacer pa' los clientes Lo mejor para llevar Y seguimos luchando Con la frente en alto Seguimos trabajando Somos Matapalo Pegados de raíz Cruzando las fronteras A pase de maíz Y seguimos pa'lante Ya paso gigante Con Dios de la mano No hay quien nos aguante Matapalo es lo mejor Aquí no agarre para Hay que seguir la rumba Porque esto no para Y seguimos la rumba Porque esto no va a parar Y vamos a hacer pa' los clientes Lo mejor para llevar Y seguimos la rumba Porque esto no va a parar Y vamos a hacer pa' los clientes Lo mejor para llevar Se preció la fiesta Mi gente En este festival Junto con Dios Por delante Matapalo es lo que va Se preció la fiesta Mi gente En este festival Junto con Dios Por delante Matapalo es lo que va Y seguimos la rumba Porque esto no va a parar Y vamos a hacer pa' los clientes Lo mejor para llevar ¿Qué pasó? Lo íbamos vamos a hacer Lo íbamos Lo íbamos Lo íbamos Dos para el otro Y dos para el otro Matapalo